Como les decía, yo no sé si ustedes se levantaron sabiendo qué clase de domingo es hoy. ¿Alguno sabe qué hoy, qué celebramos hoy? El día de Pentecostés. Amén. Son 50 semanas, 50 días, perdón, no 50 semanas, son 7 semanas después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Amén. Y me encanta que estamos como que, como que no sé si saben en qué serie estamos. Estamos en una serie que se llama Caminando con Jesús. Caminando no me gusta mucho, yo le digo paseando, paseando. Caminando suena ejercicio. Si tú le dices, vamos a caminar a alguien, no va a querer caminar. Pero si le dices, mira, vamos a pasear. Ah, y ahí cambia, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí dicen, no, ahí vamos a pasear, vamos a estar como que sightseeing, lo que le dicen en inglés, ¿verdad? Vamos a disfrutar lo que estamos viendo, ¿verdad? Caminar suena como que hay mucho ejercicio, o sea, ya doy dos pasos y me canso. O sea, si es para esa, no me invite. Amén. Pero estamos en una serie y me encanta que paseando con Jesús. Y a mí me encantan las series de esta iglesia porque uno siente que como que las series no tienen tiempo. O sea, tú puedes caminar con Jesús ahora como puedes caminar con Jesús en octubre, en diciembre. ¿Verdad, amén? Hay una serie que a mí me encantaba y yo le relajaba al pastor por la forma en que lo decía. O sea, es que el inglés de él es súper perfecto. Y la serie se llamaba New Beginnings. New Beginnings, esa me encantaba. Porque para todo era un New Beginnings. O sea, comprabas un carro nuevo en New Beginnings. O sea, tienes un carro nuevo, una nueva bendición, ¿verdad? Y pues yo la veía y esa serie a mí me encantaba. Porque yo me la aplicaba a mí y yo decía, cada día es un New Beginnings. Amén. Dios hace cosas nuevas todos los días. Y lo mismo lo hizo así en este día del Pentecostés. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el Pentecostés ya se celebraba. Pero no era lo mismo que celebramos hoy. Antes se celebraba el tiempo de cosecha. En donde los judíos y todos los que creían en el Señor. Tomaban sus cosechas y las traían y las daban como sacrificio a Dios. Las daban como ofrenda. Así que ellos ya tomaban de esa cosecha y alababan y le daban gracias a Dios. Pero el Señor trajo, ¿qué? Un New Beginnings. Y pasamos de un tiempo de estar paseando con Jesús. En donde los apóstoles estuvieron tres años y cuarenta días. En los que estuvieron paseando con Jesús físico. De verdad, ahí delante de sus ojos. A que ya Jesús ascendiera en una nube. Aquí hay varios que están en una nube y se tienen que bajar. Los veo muy altivos. Veo el pecho demasiado levantado. Papo, manso y humilde de corazón. Amén. Entonces Jesús se asciende. Yo no sé si este sea el final de esta serie de paseando con Jesús. Porque ya terminamos de pasear con Él. Empezamos a vivir como Él. Pero encaminados por el Espíritu Santo. Amén. Y le damos lo que dice históricamente antes, lo que se celebraba. Se celebraba. Dice en Deuteronomio 16, 9, 10. En el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento. Dice, cuenta siete semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Amén. Eso casi que como un diermo. Amén. Casi que como las primicias. ¿Verdad? Y celebraran este tiempo de cosecha. Y se lo entregaban a Dios en proporción a las bendiciones que Él les daba. Y yo te digo algo. Hoy en día, si Dios te dice, dame una ofrenda en proporción a como cuánto yo te bendigo. ¿Cuántos dicen que pueden pagarla? ¿Verdad? No hay cómo. No hay cómo para nada. Y el Señor sabía esto desde mucho antes. Pero aún así se los pedía. Y ninguno de ellos se quejaba. Ayer no dice, no, padre esto es demasiado. O sea, ellos no. Tú me has dado demasiado. Así que no te voy a dar porque ya tú me has dado demasiado. No, no. Ellos aún así iban. Y sabiendo que ellos no le podían repagar a Dios lo que Él les había dado. Aún así tomaban. Y como decían las ofrendas. Cada uno de ellos como propuso en su corazón. No con tristeza. Porque sabes que no le vas a poder pagar. Ni por necesidad porque te faltó. Sino que Dios bendice al dador alegre. Amén. Gracias, Señor. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. Un día como hoy. Celebramos la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Que cada uno de nosotros que en Él creyó puede recibir el Espíritu Santo. Amén. Y dice en Hechos 2. Porque la venida empieza en Hechos 2. En Hechos 1 vemos como el grupo de los apóstoles trata de reemplazar el espacio de Judas. Y en ese momento también es el momento en que Jesús desciende. Eso ya llevan casi un día sin Jesús, ¿verdad? Entonces se encuentran esta mañana los apóstoles y muchos de los creyentes. Dice, el día de Pentecostés. Todos los creyentes. Ya era el día de Pentecostés. Ya celebraban Pentecostés. ¿Verdad? Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y dice, de repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa en donde estaban sentados. Dice, luego, algo parecido a una llama. O lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Así que empezaron a hablar en lenguas. Dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. Pero, ¿qué pasa después? Ya los creyentes, ya los apóstoles y todos los que estaban con ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero algo que ellos no todavía captaban es que todos los que estaban alrededor los estaban viendo. Y el versículo dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Dice, cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Así que eso era algo raro porque el idioma de los judíos no lo hablaba más nadie solamente los judíos solamente lo que la familia judía ellos cerrados enseñaban y seguían enseñando solamente a ellos ¿verdad? Pero no solo fueron los judíos los que lo oyeron y dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo solo están borrachos eso es todo. Amén. Eso es lo que está pasando aquí en este momento, en este día. Pero si yo lo veo de mi forma no sé si te quieras identificar con esto yo esto yo creo que lo he vivido todos los días hasta a mí me dicen fanático hasta a mí me dicen borracho de vez en cuando me dicen Manuel, ¿pero qué tú tienes? ¿Tú te tomaste algo? Amén. No sé si a ustedes le han dicho fanático pero si es fanático yo quiero ser fanático toda mi vida. Amén. Así que el mundo ya estaba pendiente a lo que estaba pasando ellos vieron la llegada no entendían y vieron la llegada del Espíritu Santo mas no entendían y el mundo hizo lo que el mundo sabe hacer les da su propia explicación y ¿qué hacían? Se burlaban les decía eso es borracho eso no es ningún Espíritu Santo lo que el mundo hace hoy en día es que niega al Espíritu Santo dicen lo que me pasa a mí en la vida es solamente por el karma lo que me pasa a mí en la vida es solamente suerte del universo si no es que porque soy leo me pasan esas cosas si verdad no es que me junté con un acuario y por eso es que no macharon la no macho la la relación no y todos mis amigos son son a ¿cuál es otro? no me acuerdo son Scorpio son cáncer son cáncer y tienen cáncer no, no se pegan conmigo esa gente por eso es que me vacía en la vida y el mundo hace lo que sabe hacer y es ponerle su propia explicación a todo pero muchas veces lo hacen forma de burla muchas veces lo hacen forma de negar lo que espiritualmente está pasando amén pero entonces estamos hablando de que estamos paseando con Jesús Jesús se va y ahora tenemos que ser encaminados por el Espíritu Santo amén y hay una persona aquí en esta historia en este capítulo y en el próximo que nos enseña como es el carácter de alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo debe ser amén y si vamos a los próximos versos Hechos 2 versículos 14 y 21 dice Pedro predica a la multitud y esto es justo ahí ya los judíos vieron que estaban hablando su idioma ya los gentiles y toda la gente que estaba ahí alrededor se estaban burlando no, esa gente está borracha eso es déjalos por locos ¿verdad? y Pedro dice no, 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 no esta es mi oportunidad y dice entonces Pedro dio un paso al frente ¿verdad? junto con los otros apóstoles y gritó a la multitud escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén no, 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 no no se equivoquen no se equivoquen la respuesta que estás dando a lo que está sucediendo lamentablemente está equivocada yo no soy ningún fanático yo no soy ningún borracho ¿verdad? dice estas personas no están borrachas dice como algunos de ustedes suponen dice las nueve de la mañana es demasiado tarde temprano para emborracharse ese no, no lo leo otra vez porque si no se levantan unos y se me van no sé dice no lo que ustedes ven es lo que el profeta sí no lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo amén amén quien dice que las nueve es muy temprano para estar en la casa de Dios amén para buscar la presencia amén o para levantarse llorar dice en los últimos días esto es lo que dice ya el profeta Joel en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes tendrán visiones sus ancianos tendrán sueños en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra yo pensaba que en los cielos ya no podían haber más maravillas o sea ya con el simple hecho de tener calles de oro un mar de cristal donde está sentado en el trono el cordero y Dios mismo ya para mí eso era maravilla suficiente pero él dice ahí haré maravillas en los cielos y al iguán en la tierra wow así sonarán las campanas aleluya amén dice el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre o sea ahí está hablando de eclipses solares y lunares hace como un mes tuvimos uno un eclipse lunar ¿verdad? amén dice el sol se oscurecerá dice pero el 21 pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo amén pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo aleluya wow esta es la respuesta que le da Pedro a todo aquel que se estaba burlando a todo aquel que les estaba haciendo broma y a todo aquel que aún así no entendía lo que estaba pasando sabían que estaban hablando su idioma un idioma que para ellos era sagrado que quizás solo los escogidos pero Pedro le dijo no, 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 no todo aquel que invoque el nombre del Señor es mi escogido es mi hijo amén ¿cuánto aquí invocamos el nombre del Señor? amén gracias amén pero aún así un milagro más sucedió en esa historia porque Pedro no siguió yo nada más le leí esa parte pero Pedro siguió predicando y después de que terminó de predicar tres mil personas que estaban ahí fueron salvos convertidos y bautizados en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo tres mil personas mírate eso y de una vemos como el carácter de Pedro pero al pararse al frente no les hizo burlas otra vez no les dijo usted es incrédulo usted es loco o cualquier insulto que él le pudo haber dicho le dije no, 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 no no te voy a decir nada no te voy a llamar nada sino te voy a explicar por qué estás mal tú no mereces por tu incredulidad ser llamado nada sino hijo y hija del Señor sino te voy a explicar por qué y eso fue lo que Pedro hizo y al final a través de Pedro el Espíritu Santo obró para convertir a tres mil personas amén y eso fue lo que sucedió en este día el Espíritu Santo descendió y se postró sobre todo aquel creyente y no sólo eso sino que el Espíritu Santo puso la oportunidad para que no sólo los que estaban ahí recibieran sino más aún más de los que estaban ahí recibieran al Señor como su Señor y Salvador amén pero si vamos al capítulo siguiente vemos otro tipo de historia en el cual también Pedro estaba involucrado en Hechos 3 del 1 al 8 dice cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde aquí no tenemos servicio de las 3 de la tarde si tenemos los miércoles a las 7 y media te puedes unir a esos amén los viernes a las 8 grupo de jóvenes amén los jóvenes que van a profetizar tendrán visiones tendrán sueños amén y aquí todos somos jóvenes si eres anciano vas a tener visiones pero dice cierta tarde estaban Pedro y Juan y dijeron bueno no tenemos nada que hacer vamos para el servicio ¿verdad? ¿qué va a pasar? vamos a orar vamos a alabar dice mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento ¿de cuándo? de nacimiento dice todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llamaba hermosa para que pidiera limosna a la gente que entraba y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero y yo quiero hacer una pausa ahí ¿por qué este hombre nunca fue entrado al templo? dice todos los días lo ponían junto a la puerta y yo no sé cómo tú te levantaste hoy yo no sé qué situación tú estás viviendo hoy yo no sé cómo está tu autoestima hoy en día o tu ego por decirlo así pero todos podemos decir que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido rechazados en algún momento el mundo nos dio lo mínimo que nos podía dar y era sentarnos a un lado a solamente pedir nuestros amigos en algún momento en algún momento nos han echado a un lado nuestra familia nuestros padres nuestras madres quizás desde nacimiento nos criaron con rechazo con odio con falta de amor quizás en un matrimonio en una relación tu pareja te niega es adúltera te miente y así rechaza todo lo que tú le provees tú le provees amor tú le provees tiempo tú le provees o le quieres proveer todo lo de ti pero cuando vivimos algo así nos sentimos rechazados nos sentimos que no somos suficientes y así estaba el mundo tratando a este hombre a este cojo desde nacimiento ahora yo no sé si fue cuando tú naciste si fue ayer si fue un mes pasado todos hemos sido rechazados en algún momento a veces los amigos nos rechazan pasan de de no invitarnos a los lugares a los que van envían un mensaje por el group chat y dicen mira envié un mensaje por el group chat y tú no estás en el group chat ¿verdad? ya a veces no te cuentan los chismes ten cuidado con eso porque si no te cuentan puede ser que tú seas el chisme pero lo mismo pasa ese tipo de rechazo nos pasa con nuestras relaciones en el lugar que tú piensas que nunca va a tocarnos en nuestra casa en nuestra familia en el hogar que tú has construido con tu esposa tu esposo existe ese rechazo y muchas veces terminamos como ese hombre cojo terminados aislados sin pensar que nadie nos puede ayudar y que es lo que hacemos lo que hacemos es que buscamos una respuesta temporaria porque que es lo que estaba pidiendo de limosna estaba pidiendo dinero para solamente sobrevivir ese día porque si tuviera para siempre no hubiese estado ahí pidiendo dinero pero si tuviera alguien que lo cuidara no estuviera ahí pidiendo dinero porque los que lo llevaban ahí no le daban dinero y lo que hacemos hoy en día es que buscamos resultados temporeros a nuestro rechazo amén a veces nos falta amor y el primero que venga por ahí ese es el que me va a dar amor y terminamos rechazados otra vez conseguimos un grupo de amistad y dije ya te dices este es el que es verdad ya me invitaron un cumpleaños ya tengo que llevar tremendos regalos para que me acepten verdad tengo que tratarlo bien pero terminan rechazándote otra vez terminan sintiéndose solo muchas veces hasta por nuestra fe nos rechazan amén noticias fanático hasta por nuestra fe cuentan que nuestra opinión no vale amén dicen eso del espíritu eso espiritual eso no suena bien pero no me cae verdad y poco a poco te van apartando no se cuantas amistades del mundo hemos perdido perdido perdón bastante si los ponen a contar cuantas relaciones cuantas veces nos dijeron mira mi hijo hijita ese tipo esa tipa quizás no sea me hazme caso esa no no trates de estar buscando no te acelere ten paciencia y terminas rechazado otra vez terminas adolorido y por tu fe muchas veces eres rechazado somos rechazados el mundo nos hace un lado hoy en día cualquier creyente no puede tener opinión en el mundo ni en el gobierno porque porque ya no nos dejan no nos dejan entrar tu opinión no vale solamente porque yo no creo en tu Cristo yo no creo en tu Dios así que tu fe no es válida para mi vivimos en un mundo que está en caos hoy en día porque rechaza nuestra fe rechaza lo poquito de valor que quizás podamos entregar pero el Señor te dice no, 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 no no, 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 no si aún hoy día tú estás pensando que tu fe no vale nada que tu fe es la causa de tu rechazo que los amigos que están buscando la pareja que está buscando son la causa de tu rechazo Dios dice yo veo valor en ti Yo veo oportunidad en ti Amén Él dice yo tengo algo más grande Para ti Amén Él dice esa fe Que tú decías no, no, no Esa fe no vale nada He ido a la iglesia Y he tenido tanta fe Y no me ha ayudado para nada No, 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 no Él dice espérate, espérate Que esa fe Esa fe que tú estás despreciando Esa fe es la que te sana Esa fe en Jesucristo Es la que te sana Esa fe es la que te libera Porque después de que Él le pidió ni bunda Pero le dijo yo no tengo oro Ni plata para darte Yo no tengo nada de eso Pero sí tengo algo para darte Y le dijo levántate y camina Y él se levantó Y caminó en el nombre de Jesús Y veamos lo que dice Pedro Dice Pedro En Hechos 3 versículo 16 Y Pedro tomó esa oportunidad Porque ya el cojo se había levantado Había caminado Entró al templo Comenzó a alabar Todos los que estaban alrededor Que siempre lo habían visto Y le pidió a Timorna Lo comenzaron a ver Y lo reconocieron Y comenzaron a alabar Junto con Él Y ahí Pedro dijo Tomó una oportunidad Pedro dijo yo no, no, no Aquí es Y Pedro se levantó Y mira lo que le dice En el versículo 16 Dice por la fe en el nombre de Jesús Este hombre fue sanado Y ustedes saben que él antes Era un lisiado La fe en el nombre de Jesús Lo ha sanado delante de sus propios ojos Amén Así que Dios te dice hoy en día No, 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 no No desprecies tu fe Aumentala aún así Dice porque hasta la fe De la pequeña De un granito de mostaza Podemos ver una montaña Esa fe que tú tienes Te puede sanar Así como la señora Del flujo de sangre Dice que así Así tocar el borde de su manto Así tocar el esquinita Seré sana Él dice tu fe Te salva Tu fe Te sana Tu fe te libera Tu fe perdona tus pecados Tu fe en Cristo Jesús El Señor de los señores Aleluya Es la que te va a salvar Amén Si declarares el nombre del Señor Con fe, convicción Seguro De que Él es el Rey de Reyes Señor de señores El que te perdonó El que te sacó de ese vacío El que en aquel momento Te sacó de ese rechazo En aquel momento Te sacó de esa soledad De esa depresión De ese alcoholismo De esa drogadicción Él Es quien a través de esa fe Trabaja Y vemos que Pedro No perdió ni una oportunidad ¿Por qué? Porque Pedro estaba viendo Con los ojos del Espíritu Así como vio los ojos del Espíritu Para ver la oportunidad Y predicarle a los tres mil Y los tres mil se convirtieron Así vio la oportunidad En el Espíritu Para ver a este hombre Y decir No tengo oro ni plata Pero yo veo algo en ti Hay una fe Que te va a salvar Hay una fe Que te va a sanar Hay una fe Que te va a levantar De ese vacío En que te sientes hoy Hay una fe Que va a restaurar Tu vida Va a restaurar Tu familia Va a restaurar Tu matrimonio Va a restaurar Tus relaciones Con tus amigos Es más Te va a entregar Cosas nuevas Dice el Señor Dice Yo hago cosas nuevas Dice Él A veces pensamos Que hace cosas nuevas Cuando Cuando nos va mal Pensamos que O sea Cuando ya no hay No hay cosas Que puedan empeorar Ahí es que Él hace No yo hago cosas nuevas Hoy en día Pero el Señor te dice No, 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 no Aun así Si estés bien Yo hago cosas nuevas Amén Pero que pasa aquí Y es que vemos El carácter de Pedro Y vemos que a través Del Espíritu Santo Pedro tenía No solo tenía fe Sino tenía convicción Amén Porque la fe Te da convicción La fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Amén Así que a través Del Espíritu Santo Pedro veía más allá Pedro tenía Una convicción Pedro sabía El valor Que su fe tenía Ante los ojos De Dios Pedro sabía El don Que Dios Le había regalado Y mira lo que Pedro nos dice Él te dice No, 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 no Tú tienes valor Ante mí Dios te dice Tú tienes valor Esa fe que tú tienes Ese don que tú tienes Tiene valor Ante mí Dice Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Dice Dios Dios De su gran variedad De dones espirituales Les ha dado un don A cada uno De ustedes Úsenlos para bien Para servirse Los unos a los otros ¿Has recibido El don De hablar en público? Pues entonces Habla Como si fuera Dios El que está hablando A través de ti Dice Dice Si has recibido El don De ayudar a otros Ayúdalos Con toda la fuerza Y toda la energía Que Dios te da Así cada cosa Que hagan Traerá gloria A Dios Por medio De Jesucristo A Él sea Toda la gloria Y todo el poder Por siempre Y para siempre Amén Pedro sabía El valor Que él tenía Muchas veces No sabemos El valor Que tenemos Pero Dios Te dice No, no, no Si no sabes Tu valor Ven Acércate a mí Hijo mío Recibe El Espíritu Santo Yo no sé Si te levantaste Hoy Con duda Con pelea Con temor El Señor Te dice No, no, no Ese temor Esa duda Esa pelea Yo la puedo sacar Solamente Ten fe en mí Y yo te ayudaré Y yo te ayudaré Dice Te fe en mí Y te mostraré En el Espíritu Las oportunidades Que tienes Los dones Que te he dado Para que ayudes Para que prediques Para que así Puedas llevar El reino De Dios A todo aquel Que lo necesite Amén Pero les digo algo Que si sales de aquí Con convicción Y con fe Toma precauciones Porque aquello A lo que tú Te comprometes Siempre va a ser Probado Amén Aquello a lo que tú Te comprometes Siempre va a ser Probado Y siempre Lo hemos visto Lo he visto Con mis propios ojos El momento Que alguien Se compromete Al día siguiente Es probado Amén Amén Y mucho menos Lo he visto Horas Minutos Así que ten cuidado Porque aquello A que tú Comprometas A Dios Eso va a ser Probado Amén Amén Cuando comprometas Tu tiempo O tu servicio A Dios Amén Tu tiempo Va a ser probado Amén Cuando tú Comprometas Tu amor a Dios Tu amor va a ser Probado Cuando comprometas Tu fe Tu fe va a ser Probada Amén Así que ten cuidado Ten convicción Y ten fe Y comprometela Al Señor Pero solamente Ten mente Que cuando le Comprometas Eso Eso va a ser Probado Amén Y también Les decía Yo no sé Cómo tú Comenzaste El día De hoy Y yo no sé En qué momento Comenzó Tu rechazo Yo no sé En qué momento Comenzó El odio Hasta ti En qué momento Comenzaste A dudar Tu fe Pero déjame Decirte Que la palabra Dice Que no es El comienzo Sino el final Amén No es como Empezaste Quizás Empezaste Es una vida En el momento Equivocado En el lugar Equivocado Quizás Comenzaste Una vida Pensarás En la familia Equivocada Con las amistades Equivocadas En la relación Equivocada Quizás Hasta en la fe Equivocada Pero Dios Te dice No es como No es como Comienzas Sino como Terminas Si vemos La vida De Pedro Pensamos Que Pedro Hizo estos Milagros En días Pero si Pensamos Mucho Antes Atrás Pedro Fue el Que lo Negó Tres Veces Amén Tres Veces Lo Negó Y no es como Comienza Sino como Termina Yo no sé Cómo Comenzó Tu vida Mi vida No comenzó En Cristo Pero yo Me voy a Asegurar De que Si la Termina En Él Amén Yo no sé Cómo Termina Tu vida Vivimos En un mundo Que nos Pasan Situaciones Nos Pasan Problemas Nos Pasan Angustias Perdemos A la Gente Vivimos En un Mundo Caído Lleno De Preocupaciones De Odio Temor Y el Señor Te dice Vives En este Mundo Y te Pasan Situaciones Que no Puedes Controlar Te Pasan Problemas Que Quizás Tú piensas Que no Puedes Aguentar Pero el Señor Te dice Estás En este Mundo Y tienes Esos Problemas Y no Puedes Controlarlos No Puedes Controlar Cuando Vengan A ti Pero Si Puedes Responder Amén Si Puedes Responder A las Situaciones Que están Delante De Ti Pedro No Pudo Controlar La Gente Que Se Burlaba Pedro No Pudo Controlar El Comienzo De La Vida Del Cojo Pero Si Pudo Responder Al Problema Si Pudo Responder A la Situación Y A la Necesidad Que Había Tú Hoy Día No Solo Puedes Responder A la Necesidad Del Mundo Afuera Si No Puedes Responder A La Necesidad Que Tien En Ti Hay Partes En Tu Corazón Hay Partes En Tu Alma Que Aún Necesitan De Cristo Que Aún Necesitamos Trabajar Y Quizás No Pudimos Tener Un Dicho En Como Nos Pasaron Pero Si Tenemos La Oportunidad De Responderles Así Que Si Hoy Tú En Tu Rechazo En Tu Odio En Tu Situación Que Estés Viviendo Hoy En Día Ponte De Pie Y Quiero Que Comprometamos Nuestra Fe Nuestro Amor Cada Rincón De Nuestro Corazón Escudriñado Y Someterlo Al Rey De Reyes Y Señores De Señores A Someterlos Al Espíritu Santo Que Sea Él El Que Trabaje En Cada Uno De Nuestros Corazones Cambiando Y Moldeando Todo Lo Que Él Quiera Para Que Así Su Propósito Sea Cumplido Para Que Así Su Reino Sea Aquí En La Tierra Así Como Lo En El Cielo Amén Para Que Si El Reino Sea En Tu Casa Y En Tu Corazón En Tu Familia En Tus Amistades En Tu Relación Como Lo Es En El Cielo Amén Padre Señor Te Damos Gracias Señor Te Damos Gracias Padre Por Este Día Mi Dios Le Imploro Cada Uno De Ustedes Que Está Ahí Parado Que Le De Un Abrazo Al Su Prójimo Al Que Alguna Vez Fue Rechazado Al Que Alguna Vez Le Negaron El Amor Al Que Alguna Vez Le Fueron Infiel Al Que Alguna Vez Sus Amigos Lo Despreciaron Al Que Alguna Vez El Mundo Lo Negó Por Su Fe Que Seamos Nosotros Con el Don De Servicio Que El Señor Nos Da Y Servirnos Los Unos A Los Otros Darnos Consuelo Los Unos A Los Otros Así Entendiendo Que Como Yo Fui Rechazado Mi Prójimo Es Rechazado También Pero Así Como Yo Soy Amado Yo También Lo Puedo Amar Así Como Dios Me Amado Yo También Lo Voy Amar Así Como Dios Me Ha Entregado Yo Le Voy Entregar Así Como Dios Me Habla Con Amor Con Ternura Con Cariño Yo Lo Voy A Hablar Te Damos Gracias Señor Espíritu Santo Señor Invocamos Tu Nombre Jesucristo En Esta Mañana Nunca Es Muy Temprano Ni Muy Tarde Señor Para Invocar Tu Nombre Padre Para Estar En Tu Presencia Señor Para Buscar De Ti Mi Dios Para Para Que Tú Te Pase Entre Nosotros Y Aún Así Aunque Comencemos Mal Señor Que Seas Tú Señor El Que Rectifique Señor Nuestros Caminos Que Seas Tú Señor El Que Redargulla Nuestro Corazón Que Seas Tú Señor Sacando Padre Cada Sentimiento De Odio Señor Cada Atadura Señor Que Haga Estado Ahí Padre Cada Injusticia Que Hagamos Vivido Padre En Nuestra Vida Señor Que Seas Tú Señor Llenando Ese Vacío En Nuestro Corazón Padre Que Seas Tú Señor Tú Padre Que Me Limpió Que Me Da Vida Eterna Tu Sangre Abrió El Camino El Nunca Se 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 Tengo Libertad Y El Señor Te Dice Si el mundo Te Ha Cerrado Puertas Aquel Aquel te rescata, que te limpia, te libra de todo mal, dice yo te abro puertas nuevas, no solo hoy, sino este momento para ti es un nuevo comienzo, este momento para ti, para tu familia, para tus amigos es un nuevo comienzo, porque Él dice yo soy el Dios de lo imposible y no hay nada imposible que yo pueda hacer, Padre Señor te damos gracias por este día y esta mañana amigos, te pedimos Señor que seas tu presente Padre, que seas tu presente Padre que cada momento de este día Señor y de los días por venir Padre, queremos más de ti Señor y menos de mí Señor, queremos más de ti Señor en nuestra vida Padre, Padre que así como Pedro veía Padre, nosotros podamos ver en el Espíritu Señor y ser encaminado por el Espíritu Santo Padre, te adoramos Señor, te damos gracias mi Dios, gracias Padre te damos te adoramos Señor, 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 te adoramos Señor ¡Gracias! 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 Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Mi amor que me rescató, que me libró, que me da vida eterna. Buscarte a mi camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Yo quiero que le den un aplauso al Señor, el Señor. Gracias, Rey, Señor, por este momento. Damos gracias, Señor. En tu nombre, Señor, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocándonos, Señor, amándonos, Señor, usándonos, Señor, a través de este día, Señor, y a través de los días por venir, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y encaminándonos, Señor, hacia tu propósito, Padre. Te damos gracias y en tu nombre oramos, Señor. Amén.